Hola amigos, soy Jorge de Ferrobar y os voy a mostrar un saco del fabricante Outwell en este caso estoy hablando del saco Contour Supreme dentro de la gama Contour, digamos que este sería el Supreme, sería el tope de gama es un saco rectangular con muy buenas características un saco idóneo para irnos a nuestras actividades outdoor, de camping, de caravani, en el All Road ya que al ser rectangular es muy cómodo, no vamos a tener que estar ahí muy comprimidos entonces vamos a tener una muy buena amplitud ¿Queréis ver características, estaciones, temperaturas, material? pues entonces os recomiendo que os quedéis en el vídeo Vamos a ver el interior, viene presentado en esta funda de transporte como podéis ver lleva cuatro tirantes para que así lo podamos comprimir muchísimo mejor aproximadamente las medidas embaladas serían de 47 por un diámetro de 30 y tiene un peso de unos 2.200 gramos estas serían las características principales, lo que sería el material el material de relleno de isoflip que tiene el peso total de 2.200 gramos y tiene un peso de 1.800 gramos de material lo podemos utilizar tipo edredón, tipo manta se puede unir a otro saco de dormir y temporada 3 y 4 las medidas como podéis ver es de 225 por lo menos es un saco rectangular y lo que serían las temperaturas, temperaturas de confort aquí seguiremos para las mujeres de 2 grados temperatura límite para el hombre de menos 4 y temperatura extrema menos 20 de menos 4 a menos 20 pasaría más frío y menos 20 ya hipotermia y riesgo severo para la persona bueno vamos a ver el interior del saco que soy mucho lo que estéis esperando verlo como podéis apreciar es el saco rectangular muy amplio muy cómodo es un color verde características principales, tiene la almohada ya totalmente integrada ya viene aquí, ya no vamos a necesitar almohada si aquellas personas que quieran rectangular y no quieran utilizar esta parte de la almohada lleva aquí una cremallera que podemos quitarnos lo que sería la parte superior de la almohada el material, el material isoflip de 1.800 gramos en este lateral tendremos aquí lo que sería la cremallera una cremallera de una sola vía pero que perfectamente tanto por el exterior como por el interior lo podemos utilizar ya que lleva este ojal que va aquí protegido que nos viene muy bien perfectamente como puedes hacer por el exterior y si lo hacemos por el interior si lo hacemos por el interior perfectamente lo podemos abrir otra característica es que tiene esta banda de frío para que así en la cremallera no perdamos esa temperatura lo que sería el tacto interior, un tacto suave a la hora de abrirlo, vemos aquí que en este lado se quedaría hasta aquí pues para tener mayor comodidad en la otra banda contraria tendríamos otra cremallera si la dejamos esta altura ya lo podremos dejar así por la mitad como podéis ver y esta cremallera se abre todo el contorno, todo el perímetro para hacerlo tipo edredón la característica que veis aquí de estos dos ojales es que yo voy a recomendar a la hora de almacenarlo durante mucho tiempo es que con una percha os lo tengáis colgado para que así se respire mejor y se aire vemos en este lado de aquí de la solapa las características de la temperatura como he comentado anteriormente y las que teníamos en esto, como podemos ver que se hace edredón, se puede unir a otro saco habría que ver, los dos sacos tendrían que tener las cremalleras diferentes, una R y otra L y esto es que también se vende como accesorio un saco sábana para colocarlo en el interior y la temporada 3 y 4 Outwell es un fabricante especializado en material para actividades outdoor y de camping pero sobre todo para toda la familia uno de sus estandartes es los materiales y sobre todo la retroalimentación de otros campistas de otra gente que va probando sus materiales y va viendo las cosas que se pueden mejorar ya que continuamente están innovando son productos los que podéis encontrar de Outwell de una gran variedad tanto el saco de dormir, homenaje, tiendas de campaña ambientado todo al tema del camping bueno espero que este vídeo os haya servido de ayuda de todas formas espero vuestros comentarios de que os parece el saco de dormir como siempre si os ha gustado el vídeo os agradecemos ese like si no estáis suscritos os recomendamos que os suscribáis un saludo ya está un saludo un saludo